¡Ju-Junior Gozadera! Del corazón, Juscar Saran Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mí Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré sentir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! Juro que jamás he querido así Deja desnudar, tu cuerpo mujer Que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver ¡Ju-Junior Gozadera! Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! ¡Ju-Junior Gozadera! Dice todo lo que hace un hombre enamorado Por conquistarte y no he podido Dice poema en tu carpeta Serenate en tu ventana Y que va, no soy tu tipo Pero está bueno, ya no sigo A mis años no me luce Ir corriendo tras tu juventud Aquí, Fabi, no te odio Y por eso a Dios te digo Y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño, seas feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras, seas feliz Muy feliz Hice todo cuanto pude Por llamar de tu atención Y fue imposible No logré nada Un detalle en cada fecha Yo me convertí en tu sombra Y que va, no me mirabas Hasta hoy sufrí en silencio Porque estuve amando solo Y tienes la culpa Solo tú Aquí, Fabi, no te odio Y para siempre a Dios te digo Y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño, seas feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Para que guíe tus pasos Y si un día te enamoras, seas feliz Muy feliz Ay, mi niña Mujer, te pido un favor Mujer, te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Mami, yo soy tu bebida Mami, yo soy tu bebida Tomame toda la vida Yo soy un niño perdido Y busco amor en tu vida Sálvame ya a mi destino Salva la maldita, yo soy el chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Dime por qué, por qué te sentiste mal Porque anoche contigo quería jugar Quería jugar Yo no sabía que te iba a poner así Porque un beso, un beso solo te di Solo te di Ay, no fue mi culpa Es que te amo, es que te amo Todo mi ser Es que estoy Ilusionado Porque tu amor, porque tu amor, lo conquiste Porque no lo dijiste ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Solo quería darte cariño ¿Por qué no lo dijiste? 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 Porque no quiero verte guapita Quiero que por eso no me dejes de amar, perdóname mami, es que no puedo aguantar. Junior Gozadera Junior Gozadera Junior Gozadera Junior Gozadera Junior Gozadera Junior Gozadera Por primera vez Aplausos 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 Un chiste y lo hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin un ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy cero de amor Una mezclita de bachata Al estilo Junior Gozadera en Vivo por Mega La Gozadera de Junior Es el show número uno en tu radio Otra vez Suena muy bien Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetra y la acaricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Migo, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pone sentía la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer No es lo mismo ciego que no querés ver La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer Cuando seas cerco, padre mío ¿Cómo la voy a confundir? Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices así Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duerme pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Y se muere el amor No está sin un tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy lleno Y a mí, escúchame, soy tu padre Y ahora por tu bien te quiero hablar Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo Contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida Hija mía Hija mía Sabes que siempre en el lado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vaya a estudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Lo que yo no quisiera Es que te vaya a amar Si eso nunca mi Dios Te lo va a perdonar Mira sobre tu padre Te digo la verdad Con el cabello Si tú no te llevas Me vas a castigar Con el consejo de mi Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti Con notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no vengas Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no paio nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Junior gozadera Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito Todo lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito Todo lo bonito se esfumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Bachata La gozadera de Junior en vivo La mega se pega Prende, 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 prende Se pega Luis Miguel de la Marga En tus barrios Número uno en rating Aquí estoy El mambo mío otra vez Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fue Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se escomó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Junior Gozadera Sé que te he encontrado Tantas cosas hoy de mí Que el juego con amor Es que pasó la vida así Gozándome el momento Y que pueda ser feliz Pero nadie sabe Por qué sucede aquí He sufrido y he llorado Recibidos desencantos Pero tú no pagarás Por lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarte Que eres lo más importante Y esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras Hago ya Mira que es amor Sincero Y cuando me entrego Lo hago de verdad Pero nadie la oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así la miraremos Juntos en eternidad Yo he sufrido y he llorado Recibidos desencantos Pero tú no pagarás Lo que ha sido de mí Lo que quiero es demostrarte Que eres lo más importante En esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras Hazlo ya Mira que sea más sincero Y cuando me entrego Lo hago de verdad Pero dame la oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así la miraremos Juntos en eternidad ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, oh! ¡San para, mam, para, para! ¡Oh, oh! ¡Ay, quem, a si la! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Rico! Riquísimo ¡Ay, ay! Ándalo, ándalo, ándalo Ahí, ahí Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven tú a mí, ven, ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando pasábamos el cielo con las manos Tú enamorabas, yo enamoraba Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llenaba Como tu amor, como mi amor Hola, ¿qué tal mi amor? Puedes decirme quién besa hoy tus pies en los labios Pero dime, por Dios, dime ¿Quién con caricia mata tu tristeza, baby? Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven tú a mí, ven, ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando pasábamos el cielo con las manos Tú enamorabas, tú enamorabas Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llenaba Como tu amor, como mi amor Papi, ¿qué le dijiste? Tranquilo, baby, tranquilo Dime, dime Le dije que la amaba, que la amaba La gozadera de Junior Se vale bailar Wow, una mezclita de merengue Bailable ¡Vamos! ¡Wow! Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tú enamorabas, tú enamorabas Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llenaba Como tu cuerpo con mi amor En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Y hasta pienso que si volviera a nacer Heredaba la traición un gran sufrir Por eso quiero ahogarme del rincón Para olvidar la traición de esa mujer Y hasta viva lo de pared debe ser Hasta que encuentra la vista de la mujer Junior Gozadera Saber, saber que se ve el pideño Uh, uh, uh Que me bailando por el punto Uh, uh, uh Hay que dolor tan profundo Trararo, arara, arara Y mi tristeza es solitario Uh, uh, uh Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrir, igual que la se muere, se muere, se muere Yo he tenido este mundo pa' sufrir, no puedo encontrar la dicha en la mujer En esa allí me entrega su querer, luego se aleja para hacerme a vivir feliz Que voy de los para poder olvidar, un desamor puede causarme la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en la hogar ya vamos a ir borrando Yo he tenido este misterio, yo voy vagando por el mundo Hay miedo a lo tan profundo, vivir triste y solitario Que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Con tanto sufrir, igual que la se muere, se muere, se muere Rosario Ojo ¡Opa no! ¡Ojo! ¡Ahhh! ¡Opa! ¡Opa! Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vino y triste y solitario Voy a escribir en mi diario Que voy bailando por el mundo Hay que dolor tan profundo Tu cujito, te quiero Merenguito Bailable La gozadera de Junior por Mega para el Mundo Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracio? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita ingentada Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita ingentada ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si en ti en mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¡Candela! ¡Dios! En invierno tu calor yo fui ¡Di que sí! Tu sombra en verano ardiente ¡Soy! ¡Soy que amor esta noche! ¡Mi vida! Y porque te marchas No te bote jamás Viviré pa' recorriar ¡Oh! ¡Qué misteriosa noche! ¡Qué misteriosa noche! ¡Besando tu boquita alegrana! ¡Bella noche! ¡Para ser esta noche! ¡Qué misteriosa noche! ¡Besando tu boquita alegrana! ¡Bella noche! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra noche loca! ¡Que te voy a poder bailar! ¡Otra! ¡Otra noche loca! ¡Me acuerdo que te deseo! ¡Otra! ¡Otra noche otra! ¡Tú te yutas y se mueran! ¡Otra! ¡Otra noche otra! ¡Otra! ¡Otra noche loca! ¡Otra noche loca! El gay Que romántica noche Que barran de la noche Besando tu boquita alegrada Bella noche Tazuta Que amanece Que vamos ¿Me entiendes? Ella sí Yo no te boté Y yo no te boté No te boté Y yo no te boté No, 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 no Que romántica noche Que bonita por esa noche Besando tu boquita alegrada Bella noche La gozadera La gozadera de Junior En vivo Junior gozadera Junior gozadera Gozadera Zumba La puerta del infierno Es un cabaret Es un cabaret La puerta del infierno Es un cabaret Si tiene consento No se me tose Si tiene consento No se me tose Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De lo que aparece, líbrame Dios mío Mataron a mi hermano, en un desafío Mataron a mi hermano, en un desafío Y lo mataron ¡Alto que le dije Ronald! ¡Fuero como quiero! ¡El cuchillo! ¡Súper! ¡Uh! ¡Alto que le dije! Ese diente de olor me da bonito Ese diente de olor me da bonito Si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Con todos los viejos señores Con el mambo millonario Ternico Odeña Para todos ustedes ¡Uy! Pasa por mi casa Y así no me cuadre Pasa por mi casa Y así no me cuadre Y si yo me muero Tú eres la culpable Y si yo me muero Tú eres la culpable Tú eres la culpable Y si yo me muero ¡Uy! ¡Ueja! ¡Uh! ¡Sonea! ¡Se le hagan un re! ¡Se le hagan un re! ¡Uy! ¡Coco! ¡Gózalo! En vivo Se vale bailar Una mezclita de típico La omega se pega, se pega, se pega Prende, prende, prende La gente en San Diego, la gente puse amado La gente en San Diego, la gente puse amado Y este merenguito, que mucho le ha gustado Y este merenguito, que mucho le ha gustado Mucho le ha gustado, que este merenguito Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita La gozadera de Junior En vivo Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel no seas mala mi Raquelita Raquel es una chica, inteligueta y bonita Me tiene que comprender, mi querida Raquelita Pero Raquel, Raquel no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel no seas mala mi Raquelita Raquel no seas mala mi Raquelita Guay, todo el mundo me ha, todo el mundo me ha, todo el mundo me ha dicho Pa' que tú no me ha, pa' que tú no me ha, pa' que tú no me has querido Y por eso me ando, por eso me ando, y por eso me ando, yo estoy borrachando Solo porque me ha, porque tú me ha, solo porque me ha traicionado En mi cabeza me ando, en mi cabeza me ando, en mi cabeza me ando, me estoy torturando Porque tú me ha, porque tú me ha, porque tú me ha, porque tú me has traicionado Dime por qué me ha, dime por qué me ha, dime por qué me has engañado Por eso me o, por eso yo me o, por eso yo me he olvidado La gozadera de Junior, un poquito de típico Se va de bailar Junior Gozadera En vivo Guay, en la iglesia me ha, 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 había curado Que por siempre me ha, que por siempre me ha, deterremor En la cama mea, en la cama mea, en la cama mea abrazaría Y luego tu mea, luego tu mea, luego tu mea abandonaría Tomé tu pipí, yo tomé tu pipí, tomé tu pipí Fíjate veneno y yo te di mi caca, te di mi caca, te di mi caca Caza pa' vivir, pero, pero, pero tu mumu, pero tu mumu Pudiste olvidarme, por eso yo me oto, por eso yo me oto Por eso yo me oto, por eso yo me oto, yo te di mi caca Se vale bailar Como dice Romeo En mis cuevas, bananas Oh, oh Iguay, Iguay Edith Amora Rompe, rompe Oh Testa, testa Ay Vamos al perreo Brincando mi corillo aquí, mi corillo viene Y pa, 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 pa Ay Morena tu mea Morena tu mea Morena tu mea Morena tu mea Odejado a mi Por eso yo meo Hey Por eso yo meo Hey Por eso yo meo No olvidaré de ti No olvidaré de ti Guay Ay Vagabunda La gozadera de Junior Y que la gran Parada se baila Completando una pequeña mezcla de típico Se vale bailar Bueno, continuamos Rompiendo Junior Gozadera. Vámonos ahí con bachata. Bachata. De la nueva y de la clásica. Esta está pegada. Wow. Marcalo, Wilson, que no juega. One, two, three, dale. Totalmente clean. Sin mala palabra. Al estilo Junior Gozadera. Vamos allá. Ahí. El que tiene vaca, le terica el cuero. Y yo como no tengo. Me terico el cuero. Feli, no. Feli. Feli, no, 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 déjame terminar. Y después tú lo haces. No, no, oye como es, oye, oye como es. El que tiene vaca, le terica el cuero. El que tiene vaca, le terica el cuero. Y yo como no tengo. Me terico el león. Ah, bueno. Y yo como no tengo. Me terico el león. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Oye, la mujer que vaya conmigo a una fiesta. La mujer que vaya conmigo a una fiesta. Tiene que dejarse. Dios mío. Oye, ¿cómo es, Feli? Déjame terminar. Ok, ok. Oye, ¿cómo es que va? Oye, caballo. Se te confundió. La mujer que vaya conmigo a una fiesta. La mujer que vaya conmigo a una fiesta. Tiene que dejarse agarrar la oreja. Ah, bueno. Tiene que dejarse agarrar la oreja. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, ay. Pa' que el matrimonio no le dure poco. Pa' que el matrimonio no le dure poco. Diga. A la mujer suya. Otra vez, Feli. Oye, ¿cómo es la vaina, Feli? Ay, ay. Pa' que el matrimonio no le dure poco. Pa' que el matrimonio no le dure poco. A la mujer suya, dígale piroco. Ah, bueno. A la mujer suya, dígale piroco. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Por un polaco. Ahora rima. Rímame esta que te voy a decir ahora. La gozadera de Junior. Oye. Ay. Pa' que rime con esta que te voy a decir ahora. Feliz te lo digo, que no te me pierdas. Feliz te lo digo, que no te me pierdas. Lo que tú estás rimando. Eso es puro. Que tú estás rimando. Eso es lo que va. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. Soy feliz. Yo fui su novio primero. Ni siquiera me diste una oportunidad. Para hacerte el amor. Y quererte cada día más. Tú quieres amarte de ella. Yo quisiera pedirte una explicación. Cómo es su condición. Y cómo es ella. Haciendo el amor. La, 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 la. Qué dura, qué dura. La, 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 la. Románticamente. El cacique. Se vale bailar. Al estilo Junior Gozader en vivo. Prende, 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 prende. there, la, 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 la. Intrusive. Tело. Teletra. Teletra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no te voy a dejar. Tienes que irte conmigo. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Me voy a tirar el alma, ¿verdad? No sé qué hagas contigo. Te necesito, mi vida. Por lo mucho que te quiero, que tendrías que ir conmigo esta noche de gracia. Morena vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Morena vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Síguela cantando, chaval. Le sigo contando así. Síguela cantando. Le sigo contando. Ay, caramba. Ay, hombre. Ay, morena. La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir. El corazón me palpita y deja mi pecho. Y dice. Ay, hombre. Ay, morena. Ay, bendito. Oye, chaval. Dímelo, desgraciado. ¿Qué es lo que tú quieres a esa mujer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú quieres a esa mujer? Con el bello y el corazón. 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 Dime, chaval, ¿qué es lo que tú vas a hacer por esa mujer ahora? Bueno, yo a esa mujer la quiero mucho y quiero beberme un trago, güey. Sí, yo me olvidé de ti. Sí, yo me olvidé de ti. Ah, qué viene a molestar. Anda y dame media vuelta, que si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar. Anda y dame media vuelta, que si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar. Síguete cantando, pero con la guitarra ahora. ¿Con quién? Con la guitarra. Síguete cantando, pero con la guitarra ya no me vuelvas a buscar. Vine a buscarte, morena. Y no te voy a dejar. Tienes que irte conmigo. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te voy a dejar. Necesito tu presencia y no te voy a dejar. Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te voy a dejar. Síguete cantando, chaval. Le sigo cantando, sí. Síguete cantando. Le sigo cantando. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo. Que ella a mí me paga lo que yo me duebo. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Si voy a la barra, pido una botella Si voy a la barra, pido una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, la palabra llega Ay, mami Ay, 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 ay Ay, mami Ay, mami, coño La córrela, córrela Muy fino yo, muy fino yo En vivo Junior Gozadera Se fue viral La Gozadera de Junior Playboy Romance, romance, mami Oye princesa, dame solo unos minutos Pa' implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si revelar este problema es dar mi amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio y la calma Seré la solera del zapato Que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera Y en peligro quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Saludo para mi pana Edward Saludo para Joan Eloy Oye esa guitarra Me está llorando Junior Gozadera Se fue viral la gozadera de Junior Ahí Remember me De varias hembras lo ha sido la leída Y te canto una poesía Eres el aire que respira una galaxia Y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me brilla por la noche Me iluminas desde lejos Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza Y yo el poeta que se enfoca en tu belleza Quien te escribe estos versos No mi amor No me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Y no, y no, y no, y no La gozadera de Junior Totalmente en vivo